Entre el 11 y el 15 de octubre se llevará a cabo la quinta versión de la fiesta del aguacate en la vereda Tazajo de Sonzón. Durante estas festividades el componente académico ocupa un sitial preponderante en el cual se abordan temas de actualidad sobre el manejo de este producto. El 11 y el 12 vamos a hacer la parte académica muy importante, vamos a tener expositores nacionales, unos internacionales y vamos a tocar temas totalmente diferentes a las anteriores fiestas. El 11 vamos a tener un día de campo que no vamos a ir para allanadas, vamos a salir de la vereda de Tazajo, tenemos el transporte totalmente gratis, tenemos refrigerio, el almuerzo totalmente gratis, no tiene ningún costo. El viernes tenemos la parte en Tazajo en el centro social donde van a estar los expositores, va dirigida especialmente a los productores de aguacate o los que estén interesados en sembrar aguacate, vienen temas bastante importantes. Para los días sábado, domingo y lunes se tienen programadas diferentes actividades propias de esta fiesta. Vamos a tener varios grupos musicales, orquesta, el sábado, el domingo que es el día central vamos a tener unas buenas orquestas, todo el día y toda la noche y el lunes también tenemos festividades. El concurso del aguacate más grande en las variedades de Haas, en Coli, Ren y Choque. Esos aguacates los estaremos recibiendo el mismo día, el domingo a día, nos inscribimos y nos hacemos para el concurso. Se tiene el reinado de la reina del aguacate, ya es la quinta niña que vamos a elegir este año. Tenemos dos candidatas, las cuales están trabajando en el momento. La final de este reinado nosotros recogemos fondos para acabar la construcción que estamos haciendo ahí en el centro social. Ahí la vamos invirtiendo al local y nos estamos dotándolo bien. Las inscripciones para la parte académica se vienen realizando en las instalaciones de la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente, Sarima. Las inscripciones para la parte académica.